Oh, baby, 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 dice Qué hermosa locura enamorarme de ti No me lo creo que ya no estás aquí Y ahora te veo en todas partes No me convenzo aún de olvidarte No juego sino pensarte Extraño tu cuerpo sobre mi cama Extraño tus besos por las mañanas Extraño tenerte todos los días Cuando yo era tuyo y tú eras mía Extraño tenerte, abrazarte, cuidarte La mano tomarte, los ojos mirarte La boca besarte, el cuello morderte La lengua pasarte, amarte tan fuerte Y es que tú y yo tenemos algo tan único Imposible olvidarlo, la magia de nosotros somos Y es que tú y yo somos agua bendita El no tenerte me debilita Yo superman, tú mi criptonita Extraño tu cuerpo sobre mi cama Extraño tus besos por las mañanas Extraño tenerte todos los días Cuando yo era tuyo y tú eras mía Extraño tu cuerpo sobre mi cama Extraño tus besos por las mañanas Extraño tenerte todos los días Cuando yo era tuyo y tú eras mía Cuando yo era tuyo y tú eras mía Extraño tenerte, abrazarte, cuidarte Mi vida, ya no estás aquí Pero vives en mi mente